Quiero desearle a mi pueblo, lo que yo quiero es desearle a mi pueblo que reciba un año feliz, sin tristeza y con mucha emoción son mis deseos, mis deseos son, son, son mis deseos, mis deseos son que la felicidad sea nuestro himno, que cantemos con todo el corazón que la felicidad sea nuestro himno, que cantemos con todo el corazón y que brille la estrella bella, y que brille la estrella bella con la luz de la ilusión, con la luz de la ilusión Quiero desearle a mi pueblo, lo que yo quiero es desearle a mi pueblo que reciba un año feliz, sin tristeza y con mucha emoción son mis deseos, mis deseos son, 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 son mis deseos, mis deseos son que la felicidad sea nuestro himno, que cantemos con todo el corazón que la felicidad sea nuestro himno, que cantemos con todo el corazón y que brille la estrella bella, y que brille la estrella bella con la luz de la ilusión, con la luz de la ilusión Quiero desearle a mi pueblo, lo que yo quiero es desearle a mi pueblo que reciba un año feliz, sin tristeza y con mucha emoción son mis deseos, mis deseos son, son, son mis deseos, mis deseos son El Seminario y Radio Natividad les desea una... ¡Feliz Navidad!